Hola, mi nombre es Lina Quintero y soy la directora de Programa de Ingeniería Telemática. Hoy quiero decirles que los ingenieros creamos soluciones que hacen posible lo imposible y tú puedes ser parte de ese cambio. Los ingenieros telemáticos desarrollamos soluciones innovadoras para el beneficio de la humanidad. La ingeniería telemática es la unión entre la informática y las telecomunicaciones y nuestras principales herramientas de trabajo son internet, las redes de comunicaciones, el software y las tecnologías de información y comunicación. Los ingenieros telemáticos podemos construir aplicaciones móviles, redes de comunicaciones y también integrar la comunicación de dispositivos en algo que se llama internet de las cosas. La ingeniería es aplicar y hacer. Algunos datos importantes es que contamos no solamente con acreditación nacional, sino también internacional. Tenemos una red muy grande de compañías que nos apoyan, padres y estudiantes muy satisfechos. Además, tenemos una tasa de empleabilidad supremamente alta y oportunidades muy atractivas de trabajo con grandes salarios. Nuestras oportunidades también están en el área internacional. Los estudiantes pueden durante el programa académico desarrollar intercambios internacionales, misiones internacionales y parte de esto se ve reflejado en nuestros estudiantes que se encuentran laborando en el exterior en compañías como Netflix, Microsoft y Amazon. En conclusión, si quieres trabajar con gente increíble, diseñar cosas que importen, nunca aburrirte, poder viajar, ganar un muy buen salario y hacer la diferencia, te invito a que estudies ingeniería telemática. ¡Gracias!